Buenas tardes, a todos. ¡Buenos días! Estamos bien contentos porque ya estamos de nuevo aquí trabajando y con mi Leo de oro. Te extrañaba, Leo. Yo también. Te extraño. Te extraño también. Oye, pues, ahora sí, como les estoy diciendo, estamos iniciando la semana. Y la verdad es que todo mundo queremos saber qué es lo que nos depara, cómo es que nos va a ir. Pero para esto, tenemos que levantarnos siempre con el decreto. Pero dilo en inglés. ¿Qué es? Decreto. Ok. Vamos a dar el decreto, pero en casita hay que anotarlo. ¿Sabes que hay una señora que me dijo que ahora lleva como doscientos y tantos decretos? ¡Qué padre, ¿no? ¡Guau! ¡Padrísimo! Bueno, para que siga en su lista, el día de hoy es Disfruto cada situación que la vida me da, ya que de ello aprendo. Yo soy la comprensión. Ay, me gustó muchísimo. Lo podemos volver a decir, yo te acompaño. Disfruto cada situación que la vida me da, ya que de ello aprendo. Yo soy la comprensión. La comprensión. ¿Por qué? Porque a veces no queremos aprender las cosas. Exactamente. O nos suceden cosas malas y creemos que lo queremos bloquear. No. Hasta de eso se aprende. Exactamente. Así que bueno, si es lo que nos tocó vivir, echarle muchísimas ganas. Claro. Pero vamos a comenzar ahora sí con la sección de los horóscopos, Leo. ¿Con quién nos vamos? Estamos con Aries Inglis Paga, Aries. Muchas vueltas y pendientes por concretar, pero terminarás con la mayor parte de lo que tienes que solucionar. La compra de un bien como carro o casa llega a tu vida. Haz lo que podrás con el compromiso y lo terminarás de pagar. Color Marfil y tu número 77. Aries, el mensaje del ángel para ti es fuerza y magia angélica. Para ti, Tauro, vienen cambios importantes y muy buenos. Para ti solo es cuestión de que te pongas en acción porque todo lo que quieres se te dará sin ningún problema. Ya estás en el camino que necesitabas en tu vida. Aprovecha lo color amarillo y tu número 28. Enhorabuena, Tauro. El ángel te dice confianza y energía positiva. Géminis, no crees en ciertas personas, pero ante ciertas circunstancias tendrás que hacerlo. No hay otra opción, pero cuando te sientas con seguridad, enfréntalo o aléjate. Será lo mejor. Consulta a tu médico, ya que también hay dolores de huesos. Color azul y el número 56. Si aún no sales de casa, Géminis, por favor, búscalo azul en tu closet. Transmutación y cambio. Cáncer. Tú eres cáncer, ¿verdad? No, capricornio. Capricornio. Sí, pero me interesa cáncer. Cáncer. Dice, nuevas opciones tanto de trabajo como de situaciones mejores. Es tiempo que lo hagas, las cosas distintas traen caminos y oportunidades que te darán mejores opciones de trabajo, estudio y también familia. Color rosa y tu número 20. Hoy lunes, cáncer, el ángel te dice limpieza y renovación. Para Leo, tienes que demostrar que en verdad has cambiado porque ciertas actitudes te han hecho quedar mal con quien no deberías de hacerlo. Tu carácter de por sí es complicado, ya no guardes rencores, no sirve de nada. Así que, a seguir la vida con amor. Color marrón y tu número 71. Y ojo porque los rencores nos van consumiendo poco a poco. Exactamente. Generosidad y apertura. Para ti, Virgo, verás la manera de conseguir adquirir algo que necesitas y ya tienes los medios para tenerlo, aunque sí lograrás tenerlos, ya que sea así te darás cuenta que era más el deseo que lo que en realidad necesitabas algo. Color blanco y el número 11. Virgo, pon atención porque el ángel te dice seguridad y autoestima. Para ti, Libra, estás avanzando al fin y la ayuda divina está como siempre de tu lado, más lo importante no es callar bocas. La realidad importante es que lo pienses bien y compartas con amor con quien te dio cosas buenas en la vida. Color violeta y tu número 82. Exactamente. Para ti, ¿qué tal dulzura y serenidad? Escorpión, ya no quieres problemas en tu vida y estás intentando sacarle la vuelta a lo que no te deja paz. Está perfecto, pero debes empezar por depurar de tu mente lo negativo y perdonarte por consecuencia. Todo va a cambiar. Color celeste y el número 19. Échale ganas y mira qué tal. El ángel te dice seguridad y confianza. Sagitario, no está en ti decir quién es y quién no buena persona. Recuerda, no juzgues para que a ti no te señalen. Eso déjaselo a Dios. Él decide quién es la persona que comete errores. Tú corrige tu camino y con eso vas a avanzar. Color uva y el número 40. A dedicarnos a lo nuestro, caray. Por favor, Sagitario, pon atención porque el ángel te dice ternura y protección angélica. Ahora sí, tu signo Capricornio. Para poder creer tienes que ver y tal vez ni así le creas a quien está a tu lado, pero no te has preguntado que no confías tal vez en ti. Así que ve sinceramente lo que haces y vas a avanzar mucho. Color café y el número 17. Qué fuerte. El número 17, por supuesto, es mi número. Luz y protección divina para todos nosotros los Capricornio. Acuario, tienes que poner más atención y cuidado a lo que haces, ya que podrías por descuido causar o provocarte un accidente que no es necesario y menos en este momento que estás avanzando mucho. Color gris y el número 28. El ángel hoy lunes te dice brillo y creatividad. Y Pisis, no te pongas regímenes de alimentación tan estrictos con dejar de consumir menos alimentos de los que no te hacen bien. Vas a tener. Y recuerda, nadie tiene la culpa de lo que tú decides. Será solamente un tiempo. Color esmeralda y tu número 19. Para Pisis, fe y resistencia. Para Pisis, fe y resistencia. Para Pisis, fe y resistencia.